¡Galaxia! ¡Galaxia! ¡El misionero de la tumbia! ¡Son son sonido! ¡Galaxia! ¡Directamente! ¡De San Isidro en suceso! ¡Galaxia! ¡El sonido Galaxia! Todos dos Damas y caballeros, amigos nuestros, bienvenidos hoy Una emisión más, no me hacen de menos Esta tarde en la racona, pueblo, señores y señores, amigos nuestros Todo listo y preparado para ustedes, Damas y caballeros hoy ¡Son sonido! ¡Galaxia! 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 Y caballeros, bienvenidos a bordo, damas y caballeros. Galaxia, el misionero de la cumbia. La frecuencia musical es la máquina destructora para ustedes. El misionero de la cumbia, hoy. Esta tarde la presencia musical para ustedes, damas y caballeros. Galaxia, el misionero de la cumbia. Nada más se da menos. Vamos a iniciar labores. Todo el inicio y preparado para ustedes. Vamos a iniciar saludando a toda la gente que hoy nos acompaña. La gente de sonido travieso. Nada más se da menos para saludar a mi comadre, la gente de sonido en La Habana. Mi compadre Topo. Nada más se da menos manejando los decibeles auditivos. En la rejona Puebla, damas y caballeros hoy. Bienvenidos señores. Bienvenidos. Bienvenidos al sonido de la juventud en Taxcalín de la bella, damas y caballeros. Con el inicio y preparado hoy. Iniciamos. Buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a comenzar saludando a toda la gente que se encuentra acompañándonos en este bonito programa musical, damas y caballeros. Nada más se da menos para saludar a mi compadre, la gente de sonido travieso. Ahí en Santa Cruz, la gente de sonido de La Habana que ya se encuentra acompañándonos hoy. Nada más se da menos. Vamos a enviar cordiales saludos a toda la gente que se encuentra sintonizándonos hoy. La gente raconera que en esta bonita tarde sabrosa se encuentra sintonizándonos en esta bonita programación musical. Galaxia, emisionero de la lumbia. Y bueno pues señoras y señores, vamos a comenzar labones saludando a toda la gente que por supuesto nos sintoniza. La gente nada más se da menos de la central de Abastos para la chiquita mamá de Alejandra. Toda la gente de la C66 para el morro que le dio el extremo en el Sami. Para el famosísimo Picudo, la famosísima patrona de la C66, nada más se da menos, Alejandra Benito por supuesto. Vamos a enviar cordiales saludos, nada más se da menos a la gente de la tortillería, Adrilú. Sí señor, la gente que ya se encuentra acompañándonos en este video programa. Galaxia, emisionero de la lumbia. Y bueno pues señores, vamos a comenzar con un tema que se lo vamos a dedicar especialmente a toda la gente de los Guarachitos Dance, damas y caballeros. Toda la gente de San Isidro, Monticello, Taxcalidra, bella señores. Vamos a iniciar ahora señores. Vámonos a bailar con la música sabrosa, damas y caballeros, porque este tema se lo vamos a dedicar a todos los Guarachitos Dance, el Tadeo, el Chetos, el Yayo, Carate, Suri, el Huacu, para el famosísimo Chato, sí señor, el Agüitas, Joel, Turco, para el Davey, Edgar, el Goyo, siempre con sonido, gracias a Juniors, señores. Vámonos a bailar con la música sabrosa. Esta tarde, Bardi. Vámonos a bailar con la cumbia huepa, señor. Escúchalo, báñalo, gózalo. Así bonito señor. Vámonos. Vámonos. Son sonido. La galaxia. Vámonos a bailar la cumbia pava, eh. Vámonos. Ah, pero que sabroso. Ajá. Sale. Vámonos. Vámonos a bailar la cumbia pava, eh. Escucha. Ahí está ahora toda la gente que nos acompaña. Buenas tardes. Galaxia, el visionero de la cumbia. Vámonos a bailar sabroso. Esta tarde, Bardi. Vámonos. Vámonos. Ajá. Ah, pero que sabroso, eh. Todas quieren que nos acompañe. Buenas tardes. Vámonos a bailar la cumbia huepa. Vámonos. Galaxia, el visionero de la cumbia. Todos. Ahí está para el Tadeo. El Chedos. Para Yayo Canales, el Shuri. El Huaco. Es echado. El Agüitas. Para Joel, el Turco, Davey. Para Edgar. Corcho. Siempre con suyo, gracias. Gracias. Vámonos. La cumbia pava, eh. Venga, los ricos sabrositos ahora. Escúchame, ¿qué sabón? Sabroso. Son, son, son. Sonido. Galaxia. Venga, la música perrona ahora. Vámonos. Vámonos. Venga, los tambores. Chévere, que chévere, que chévere. Chévere, que chévere, que chévere. Vámonos. Venga, la música sabrosa para ese famoso. Saludos para todos los chicos más ser. Todas las sabrosuras sanideras de Puebla, Hidalgo, Querétaro. Para Ceci, la güera. La chica con mi amena, niña Goya. La traviesa para Yare. Y la hermosa Vianney. ¡Ole! ¡Vámonos! Un saludo especial para Tortillería, Adilu. Esta tarde, padre del ruso. Siempre con Galaxia Jr. ¡Vámonos! Para la chiquita mami, Alejandra. Toda la gente de la 76, el morro. Tal que el latinoso extremo, el Sammy. El famosísimo Picudo. Y la famosísima patrona, sí señor. Son, 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 sonido. ¡Galaxia! Ahí los sabores con sabor para ese famoso Yoni. Ese famoso Yoni. ¡Vámonos! ¡Ajá! Dale rico, ¿eh? Dale rico, ¿eh? Sabroso. Para la gente de la 76, la gente de Santa Cruz, la escala. Para la gente de La Scalida, la bella, señores. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, gozador! ¡Vámonos! 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 ¡El sonido! ¡Galaxia! ¡Vámonos! Vámonos a bailar sabroso señores Ahora le pregunto Sabroso Bueno pues damas y caballeros continuamos adelante Con toda la gente raconera que se encuentra acompañándonos en ese unido programa Toda la gente que se encuentra sintonizándonos hoy nada más y nada menos Y bueno pues damas y caballeros amigos nuestros Vamos a saludar a toda la gente raconera que se encuentra acompañándonos en este bonito programa Toda la gente de San Isidro, buen suceso señores La gente de San Miguel, Gana Puebla Toda la gente de Tlaxcalita, La Bella, damas y caballeros Y la gente del Distrito Federal, la gente de México señores por supuesto Me está llamando Vamos a llevar cordiales saludos Dice por aquí, ándale Martina, lánzate por los campechanos y señor Órale Pero mi compadre tropical Galicia que ya se encuentra por supuesto sintonizándonos hoy Y bueno pues damas y caballeros amigos nuestros Vamos a continuar adelante con más música, con más ritmo, con más sabor para ustedes Nada más y nada menos para saludar a la gente raconera que hoy en esa unida tarde rica, en esa tarde sabrosa Se encuentra sintonizándonos Vamos a saludar Dice por aquí el famoso de Gui Maniático, el Paquito Salsero La gente de San Isidro Y su amor, la famosísima gallina con huevos Dice por aquí, bueno Vamos a continuar con un tema especialmente Para toda la gente bailadora Amante y gozón de la buena música señores Vámonos a ponerle ritmo Vamos a ponerle sabor a la pista, damas y caballeros Amigos nuestros Vamos a ponerle sabor al caldo con ese tema que se llama y nos dice El Membrero Esta noche para ti Vámonos a bailar con sabor ahora Escúchalo, váyanlo, gózalo Vámonos ¿Cómo se llama y nos dice? Sabroso Vámonos Toda la gente en los chancamones, buenas tardes Ajá Entre luces y cables y bocinas Llegamos con el chingón de las cabinas Sonida Lancia Para todos los diablos de Tachichuca Tachichuca, venga Várale, pero que es sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Anda, pero que es sabón Vámonos Para mi comadre ese famoso Ese famoso Vámonos a bailar se llama Así bonito, eh Venga Venga los amores Vaya los amores con sabor para Toda la gente en la central de vasos Y toda la banda limonera Esta tarde Vámonos Baila, goza, baila, goza Dale ritmo Ahí es el especial para toda la huesomanía El hueso es uno Hasta el hueso es setenta y tres Vámonos Toda la banda de San José de los Cerros Escúchame lo que es sabroso Tropical Galicia Vámonos Vámonos Para mi comadre producción Elis Perea La gente de San José de los Cerros Vámonos Vámonos Chévere, qué chévere, qué chévere Vámonos Vámonos Los amores, buena con sabor para Todos los muchachos Indescansables forever Para Martina y el Milamones La Martina Milamones Solterona Ándale que es sabroso Vámonos Para mi comadre el ruso De Zacatán Para el Q El CDAQ Para la Martina Milamones Tropical Galicia Disco Móvil La Sombra Vámonos 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 A bailar el mamberero Ándale que es sabroso Toda la gente galáctica De Algarazón, señores Vámonos 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 Bueno señores Continuamos adelante con más música Para saludar A toda la gente bailadora Mánico Zona De lo que es San José en los Cerros Y vamos a saludar Vamos a enviarle cordiales saludos A lo que es Mi compadre Mi gran amigo El famosísimo Sonsi Y sus tres amores Andrea uno Andrea dos Y Araceli Por supuesto la número tres Señores Vamos a continuar adelante Con más música Para toda la gente bailadora Mánico Zona Damas y caballeros Amigos nuestros Y este tema se lo voy a dedicar Especialmente A todo el club Son La Timbaña Que como le gusta Como le encanta este tema Vamos a enviar Un saludo especialmente A todo el club Son La Timbaña Mi compadre Lalo Calachis Para el famosísimo Ododo Nada más y nada menos Para Lupita Si señor Anet Karina La Sayayina Y por supuesto Nada más y nada menos No podría faltar La famosísima tía Desayuno Sonia Eva Por supuesto Damas y caballeros Vamos a bailar Con este bonito tema Esa bonita melodía De tantos tantos años Para recordar A Yoé Arroyo Para el mundo de hoy Vámonos a bailar Damas y caballeros Este bonito tema Esa bonita melodía Especialmente A toda la gente Bailadora Amante y Gozona De lo que es La buena música Salsa Damas y caballeros Hoy Vámonos a la buena música Esa tarde para ti La salsa A través de sonidos Vamos a bailar Para el mundo de hoy Eso no va a decir No menos Yoé Arroyo Con el tema Que nos dice Mundo Cruel Escúchalo Bailalo Gózalo Vámonos La salsa A través de sonidos Vámonos Vámonos Salsa Venga la música Sabrosa Órale pero que es sabroso ¿Cómo se llama? Que te burlas del mendigo Vámonos Canalla porque te rías del peregrino ¿Por qué no hacer el bien? Pensar que puede ser No sabes hasta que punto puedes caer ¿Cómo se llama secretario? Calma Mundo Cruel Vámonos a bailar Mundo Cruel Para el mundo de hoy Para Lalo Calechis El Chucky Karina Lupita Net Para Nethy El Chucho Arce Coreano Para mi comadre Cedodo Para Emin Omar Omar Cepeda Guadalupe Zúñiga Patricia Iboneta Toda la rumba nueva y el famoso Freddy Vámonos Toda la gente de Escaposalsa Ajá Vaya con sabor para Toda la gente galáctica de grabación señores Toda la gente salsera Escúchalo, bailalo, gózalo Dale ritmo Dale sabor La vanidad que corrompe la sociedad Porque seguimos dando de qué hablar Para mis alumnos En Puebla Nos van a escuchar en Querétaro Nos van a copiar Son los únicos y originales Que acaban de llegar para los niños interactivos Para el Cubis Pedro Fidel desde El barrio del Ojo Agua De Villa Sí señor Del Progreso Toda la gente de Querétaro señores Vámonos al CEA Imposible que las estrellas brillen Que no se pueda Imposible que tu nada sea de menos Que tu cabina sea vacía Todos los niños interactivos para el Cubis Para Pedro Fidel Desde el barrio del Ojo Agua en Villa Progreso Querétaro Sí señor La gente de Querétaro señores Salsa mundo cruel Vámonos Venga los ricos Los sabrositos ahora Sabroso Porque no es una hechicería Ni piratería Ni piratería Son los niños interactivos La pura chingonería para el Cubis Pedro y el Fidel Vámonos Siempre con sonido al éxito de la gente de Querétaro Sale 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 Baila goza Baila goza Vámonos Para mi compadre el topo Y la gente de Sonido de La Habana Ahí en Ciudad Baila goza Ahí en Ciudad Baila goza Vámonos a bailarlo y a gozarlo con sentimientos señores Abre Que el sabor Que el sabor Que el sabor Calma el mundo cruel Porque el sabor Para el sonido superyogui Que no se puede depender Que el cadereita De Querétaro señores Vámonos Calma el mundo cruel Porque te ensayas con tal Que no se puede depender De tu dester Calma el mundo cruel Porque te ensayas con tal Porque te ensayas con tal Que no se puede depender De tu dester Calma el mundo cruel Porque te ensayas con tal Que no se puede depender Que bonitas palabras Que bonita melodía Se va Calma el mundo cruel Bueno pues vamos y caballeros Vamos a enviar cordiales saludos A toda la gente que nos acompaña La gente que nada más y nada menos Se encuentra sintonizándonos hoy Dice por aquí Virgencita linda Virgencita hermosa Virgencita milagrosa Tú que eres apoderosa Y con tu reflejo de tu mirada Nos guías Sin estar equivocada Tú que eres nuestra madrecita Más adorada Tú que nos quieres Y que nunca nos fallas En nada Protéguenos en la mañana Hasta el final de la madrugada Tú que eres Nuestra salvadora Bendícenos por ser La banda más seguidora Todos los niños interactivos Para el cubis Pedro Videl Toda la gente Desde el barrio del Ojo Agua en Villa Progreso Queder Querétaro Señores Siempre con su relax Su padrino Damas y caballeros Vamos a continuar Con un tema De tantos tantos años Que se lo voy a dedicar Especialmente para todos los niños Interactivos Que nada más y nada menos Se encuentran Sintonizándonos Hoy Vamos a la música Caballeros Porque este tema Quiero que lo bailen Quiero que lo gocen Nada más y nada menos Y por supuesto Quiero que lo escuchen Mis alejados Niños interactivos Desde Puebla Para que Vendan los señores Galaxia El vicio de una cumbia Para Colombia Oye Vámonos a bailar la cumbia Vámonos Vámonos Sabroso 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 Ya lo digo Oye 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 pero que bonitas guitarritas Venga la música sabrosa Para mi compadre DJ Kui Ahora le progresa Imposible que las estrellas brille de día Imposible que tu camina Que se vacía Todos los niños interactivos Para el Cumbis Terminen Toda la banda desde Querétaro Vámonos Vamos a bailar con los jamones Escúchame lo que es sabroso La cumbia sabrosita Sale Siempre con el internacional Chévere que chévere que chévere La cumbia sabrosita Sale Porque no es una hechicería Ni una piratería Son los niños interactivos La pura chingonería Para el Cubis Pedro Minel Hasta el barrio de Ojo de Agua A Benvilla El Progreso Toda la gente de Querétaro Señores Ritmo de tambores Vamos a bailar con los caballeros Soy La pura chingonería Para mi compadre El Sueldo Superyogui Para el Cadereita Toda la gente de Querétaro Señores Todos mis hijaos Los niños interactivos Soy Para la Martina Mil Amores Tropical Galicia Ándale Martina Ándale Martina Ándale Martina Tengo que gustar Qué cosa Qué cosa Ámbro que es sabroso Qué bonita cumbia Señores Vámonos 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 Ajá Tenga los amores Con sabor Para Señor Padre Gracias por acompañarnos En nuestras necesidades Día con día Porque servimos de guía Por servirnos Nada más y nada menos Mejores sonidos Más chingones De día a día Toda la gente De los más amores Todos los más amores Niños sin cerebro El ruso Siempre con su galaxia señores Vámonos Vámonos a bailar Las descargas De tambores Ritmo de tambores Sabroso Sabroso Ahí está Para mi gente San Isidro Buen suceso Sí señor Qué ricos tambores Rompelo Vámonos Sónido Sónido La 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 Lancia Entre luzes cables y bocinas Llegamos con el chivón de las caminas Para el sonido de la galaxia Todos los diablos De la alchichuca La alchichuca la bella Toda la gente Que nos acompañe Buenas tardes Se va Sónido Galaxia 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 Bueno pues amas y caballeros Amigos nuestros Continuamos adelante ¡Hola! ¡Hola! Bueno pues amas y caballeros Vamos a mandar cordiales saludos a toda la gente que se encuentra sintonizándonos hoy Para el ruso de Zacatlán Nada más y nada menos Y Tortillería Adrilú Dice por aquí señor padre Gracias por acompañarnos En nuestra necesidad del día con día Por servirnos de guía Por nada más y nada Por seguir A los sonidos más chingones Un día más en la vida A los amor bendiciones Gracias por cuidar el camino de nuestras locas aventuras Por ser nuestro sueño Realidad De hoy por estar Con la calidad de sonido de la conquista Sí señor Conquista para todos los niños Interactivos Para el Cubis Pedro Videl Hasta el barrio del Ojo Agua en Villa del Progreso Querétaro Siempre con sonido Alexia Junior Señores ¡Adiós! 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 Bueno pues amas y caballeros Vamos a saludar al César Sonsi Nada más y nada más y nada menos La gente de San José de los Cerros Y sus cuatro amores Andrea 1 Andrea 2 Aracen y la número 3 Y por supuesto el famosísimo Zenón Gregoria Por supuesto el número 4 El famosísimo Nada más y nada menos El bajacalzones De la C17 Sí señor De todos los pepineros De la Centra de Navas Salud especiales Y bueno pues amas y caballeros Sentidísimos amigos míos Vamos a enviar un tema Especialmente para mi compadre En el Freddy Y toda la rumba nueva Porque nada más y nada menos Vamos a estar El día 9 de octubre Acompañándolos Nada más y nada menos Chileando Sí señor Porque con equipo Vamos a estar en otro lado Pero bueno Vamos a estarlos acompañando Un rato El día 9 de octubre Con mi compadre Rolly Mix Allí En San Miguel Gran Puebla señores Amigos nuestros El aniversario De mi compadre Freddy Y toda la rumba Nuevas señoras Y señores amigos nuestros Hoy Vamos a la música Damas y caballeros Amigos nuestros Vamos a ponernos A bailar un tema Especialmente dedicado A toda la gente Bailadora Más y gozona De la buena música Toda la gente Salsera De corazón Damas y caballeros Yo quiero que tú Escuches esta bonita Melodía de mi compadre Canon y orquesta Vámonos a bailar La música salsa El tema que nos dice ¿Qué será de mi amor? Si no te tengo Escúchalo Báilalo Gózalo La salsa A través de sonido La ganancia Vámonos a bailar Con sabor ahora Vámonos Ahí está por mi compadre Freddy Y toda la rumba nueva Vámonos a bailar El tema que nos dice Sabroso En este corazón Que de ti se enamoró Chuchuchunio No queda espacio Escucha pero que es ahora Para nadie Vámonos No hay nada en esta tierra Ni en el mar profundo Ahí es el saludo Para el sonido de la Habana De sus ejados Que pueda alejarme de ti Todos los churreros De Mexicali BC Mexicali California Amor De todos los churreros La gente de Tropical Galicia Y la gente de Tropical Galicia Ajá Sale Vámonos a bailar Corrimos Vámonos a bailar Con sabor Yo no soy Para tu corazón Todo lo que ahora soy Contigo se irá ¿Qué será de mí Si no te tengo ¿Qué será de mi vida Si tus besos ¿Qué será de mí? Porque no es la luna Ni el sol No es ni incinerativos Haciendo su presentación Con su herencia Para el Cubis Pedro Fidel Desde el barrio de Loco A Buenvilla El progreso La gente de Querétaro ¡Vámonos a bailar, señores! Vámonos a bailar El tema que nos dice ¿Qué será de mí Si no te tengo, mi amor? ¡Vámonos! Ahí está para toda la gente De San Isidro Como es eso Toda la gente De la Escalina La Bella, señores ¡Vámonos! Toda la gente Que nos acompañe Buenas tardes Tus ojos me dominan Tu mirada me asesina Esa para todos los churreros De Mexicali Baja California Y mi comadre Topo La gente de San Isidro La Habana ¡Vámonos! ¡Vámonos al cielo! Desde que llegaste ¡Dale el ritmo! Yo no sé ¿Qué pasará? ¡Vamos a bailar enamorados! ¡A llorar! Es canon y su riqueza ¡Ólala! Próximamente con Don Peter ¡Bárale, pero qué es eso! ¡Sabroso! ¿Qué será de ti si no te traigo? Sería un infierno ¿Qué será de ti si no te traigo? ¿Qué será de mi vida sin tus besos? ¿Qué será de este corazón necio? Sería un tormento Esa para todas las sabrosas Todas las sabrosuras Una banda sonidera Después de la realidad En Querétaro Para Cécil la güera La chica cumbiamera Para Línea Goya La traviesa de Jané Y la hermosa Jané ¡Vámonos! Así se baila y se goza, ¿eh? ¡Ándale! Bonifacio, Bonifacio ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es canon y su riqueza ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí se habrán todos mis dejados! ¡Todos los días forever! De mí sin ti Sencillamente no seré nada Eres mi todo mami ¡Baila goza, baila goza! De mí sin ti Pa' qué vivir Pa' qué existir Si tú eres todo pa' mí ¿Y qué será? Y esa es la música La música Me lleno son Amigos nuestros Yo quiero estar junto a ti ¿Y qué será? De mí sin ti Ay, 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 ay Nunca te vayas de mí Se va Acábala Acábala con sabor ¡Órale! Bueno pues amas y caballeros Continuamos adelante Con más música Para toda la partida Que se encuentra acompañándonos La gente que se encuentra Sincontanizándonos En ese último programa Vamos a continuar Con un tema especialmente Para dedicárselo Nada más y nada menos A toda la raza de Mexicali Por supuesto Nada más y nada menos Vámonos a bailar El tema que nos dice 8 de 100 millones La monaca Pa' qué suene Échale semilla A la maraca Pa' gozar Vámonos a la música Damas y caballeros Y vámonos a bailar Y por supuesto Vamos a complacer A toda la bandota Nada más y nada menos De Mexicali Baja California Señores Échale semilla A la maraca Pa' qué suene Vamos a bailar Esteba que nos dice Échale semilla A la maraca Pa' gozar Ya lo digo C Escúchame Pero qué bonitos Samones Échale semilla A la maraca Pa' que suene Taku-taku Taku-taku Tiki-taki-taku Taku-taku Taku-taku Échale semilla Vamos a bailar Vamos a bailar Vámonos Vámonos Para mi Cuba de la Pandera Vamos a bailar Señores Ahí está para toda la raza Mexicali Sí señor Vámonos Báilalo En California ¿Cómo se llaman Dice? No bailan bien Mexicali Señores En Arizona Échale Se rifan más Échale Allá en Chicago Échale Gozando están Échale Y en Nueva York Échale Toda la van a malandras Échale 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 La maraca Pa' quien suene Señor Órale Sabroso Sabroso Ahí está Para los cejos Será un barril chupón Para los genes Donde los ojos rojos Del barrio Darzompa Y su madrina Doña Concha Y la famosa Pantera Vámonos Échale Sabor Échale Echale Echale La maraca Pa' gozar Ahí está Para el trompa Y todos los matositos El Sonrix Es el Sonrix Y toda la banda Facebookera Vámonos A bailar Señores Escucha Ritmo Ritmo De Tamores Tamores Ajá Ajá Sale Que bonitos Tamorcitos Señores Para toda la banda Mexicali Baja California Sosso Sosso Y tú En la banda Sucia Tamores Echale Sevilla La maraca Pa' gozar Echale Sevilla La maraca Pa' gozar Para mi compadre El lado Calachis Parachucho Carina Lupita Aleddy Letty Parachucho Arce El Corriero Y el Dojo Evelyn Omar Cepeda Juan Lupe Zúñega Patricia Y Violeta Toda la rumba Nueva Y ese Freddy Freddy Y ese Freddy Todos los matos Sabrosos El Cherokee De La Popular Caquitos Negros Salce Seca Los Junior de Beninzaban La China de Minesota El Perushi Para Chivo y Alogidos Mari Para Lupita de San Ramón El Chapulín Y todos los chulos de alto Para El Bello y el Fabián Juanita Norma La Chica Scorpio Diego Cedemozo Y el Dani Sí Señor Vámonos Chévere que chévere que chévere Chévere que chévere que chévere Sabroso Ahí está por el joven el chamar La secre La famosa secre Tamones Venga sabroso Sabroso Esa es para la organización Toda la organización Yameques Bancateros De San Nicolás Desde Mexicali para California Bueno pues amables amigos míos La gente que se encuentra sintonizándonos En esta bonita tarde rica En esta tarde sabrosa Vamos a saludar A toda la gente que se encuentra Acompañándonos en este bonito programa Y vamos a continuar adelante señores Con más música de lo sabroso Para complacer A toda la banda limonera Nada más y nada menos Para saludar A mi compadre El sonido de Mr. Audio Que ya se encuentra presente hoy Vámonos a la música señores Y vámonos a bailar Corrido y sabor Para todos Y cada uno de ustedes En esta bonita programación musical señores Vamos a complacer El tema que nos dice Se llama y se titula Más o menos así Bueno Y esta es La Tropicolombia Vamos a enviar este tema Especialmente a toda la banda limonera Nada más y nada menos Toda la banda limonera De la B21 Para el lacra El famosísimo Comanche El banda La hamburguesa con patas El famosísimo Tío Para el Chicoche El pasito Tuntún Para el Ray Y por supuesto El galán de galanes El famosísimo Maclio Bueno Y esta es Bueno vámonos a recordar Dándos, dándos años De Jorge Beja El tema que nos dice Vámonos Venga a los ríos Sabroso Sale Esta noche quiero volar ¿A dónde? Ahí se va la otra gente Que nos acompaña Para Tortillería de Luchas Encontrarme junto con el sol Vale, pero qué sabroso Para Doña Panchita Sí señor A Nelly Para Insa La famosísima Queenie Sí señor Vámonos Sabroso Con cariño para ti Con cariño para ti Vámonos Regálame esta noche 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 Ahí es el especial para Toda la banda de la soledad Regálame esta noche Regálame tu vida Organización de Ameques Bajaderos De San Nico Regálame esta noche Desde Mexical Baja California Vámonos Vamos allá me dice Toda la huesomanía El nudo de los huesos 2 Del 1 hasta el 73 Todos los huesos La banda de los huesos Mi compadre el Solsi Hola Lisbeta En Nueva York Y Mariana Ahí está para Lisbeth Ramírez Meder Y mi compadre la Pandera Ahí está para los Marius Moreve Para mi cardal El Goofy Y la chica Cumiambera Chica sin control Y la sabrosura Están todas las sabrosuras sonideras Mariana Y Mariana Vámonos Alguien del mundo Sin tu amor ¿Cómo se llama? Dice Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo Por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto Como el sol Ahí está bueno Mi compadre el sonido Colors Toda la gente De la acción Y de las bellas señores Sabroso Regálame esta noche Como se llama secretario Para mi compadre el Mario Regálame esta noche Y la gente De la central de Abazos Puebla Puebla Regálame esta noche Regálame esta noche Toda la banda limonera ¡Ale! Un color azul Chévere que chévere que chévere Chévere que chévere que chévere Sabroso Quedará por mi cartera Un color azul El color del mar Me acompaña La colleva Ahí sea para todos los babies Mini babies We babies Es a Martina Milamores Andrew Paul Para Ranide Internacionales Budas De la maldita libertad ¡Vámonos! Dale ritmo Dale Sabroso ¡Vámonos! 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 ¡Sabroso! ¡Vámonos! Sonido Galaxia ¡Se fue! Directamente De San Isidro Buen suceso La escala El sonido Galaxia Pero bueno Vamos a seguir Compleciendo los temas Aquí En esa abuelita Estar de rica En esa tarde sabrosa Damas y caballeros Amigos nuestros Vamos a continuar Con un tema Que le escucháramos Nada más y nada menos De tantos, tantos años Damas y caballeros Amigos nuestros Vámonos a bailar El tema que se llama Y nos dice Más o menos así ¡Vámonos! Con sabor Abuelo 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 Vamos a bailar ¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar fuiste mala! ¡Escúchano! ¡Vámonos a bailar señores! ¡Amigos nuestros! ¡Vámonos a bailar con sabores! ¡Sabroso! ¡Vámonos a bailar mala! ¡Mala! ¿Cómo se llamó? ¡Nos dice! ¡Así bonito señor! ¡Vámonos a recordar todos los años! ¡Vámonos a bailar con sentimientos señores! ¡Y cuáles son las noches! ¡Sóla tu estarás! ¡Mi sentimiento por ti! ¡Vámonos a bailar con sentimientos señores! ¡Mi sentimiento por ti! ¡Ya no existirá! ¡Ah! ¡Viste para mí! ¡Para todos los yameques! ¡Pajateros! ¡Desanico! ¡Viste sufrir! ¡Desde Mexicano IBC! ¡Todendrás tu castigo! ¡Sí señor! ¡Tamones! ¡Tamones! La cumbia es sabrosa La cumbia El misionero y la cumbia Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Vámonos a bailar mala Pronto tendrás tu castigo Vámonos Mala fuiste para mi Para todos los muchachitos Desmadrosos Para el ruso de Zagatán La gente que nos acompaña Para Renita Internacionales Budas de la Maldita Libertad Mala Vámonos a bailar mala Como se llama y nos dice Sabroso Ándale pero aquí es sabor Salud para mi barrio Tamones Así bonito señor Sabroso Ahí está para todas las chicas Cumbiameras Están las chicas sin control Y la sabrosura son idea Para Dianey Y Dianey Todas las marias forever Mi carna y el goofy Vámonos Mala fuiste para mí Ya no te quiero en mi camino Ya se va la música señores Hiciste sufrir Se va el sabor Pronto tendrás tu castigo Ándale Pronto tendrás tu castigo Mala fuiste para mí Son, 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 sonido Galancia Bueno damas y caballeros Vámonos con un tema Dice por ahí el topo Un minuto o un tema Si señor Damas y caballeros Continuamos adelante señores Amigos nuestros Si porque si era un minuto Lo íbamos a mandarte puros saludos Ahora que está lleno Nada más y nada menos Damas y caballeros Vamos a continuar con el último tema Especialmente para todos los enamorados Toda la gente Enamorada de corazón señores El tema que nos dice Vámonos a bailar damas y caballeros Algo de los vijes El tema que se llama y se yituna Mal Mal amores Vámonos Vamos a bailar sabroso Sabroso Venga la música perrona Ándale Oye mujer Oye mujer ¿Cómo se llama dice? Oye mujer Para el tropical Galicia Sabroso Parece estoy hechizado A descansar muchachos Me metí Vámonos Yo sigo enamorado Yo sigo enamorado Voy a buscar El apoyo de un santo Le pediré Vámonos a bailar Como se llama y nos dice El canto Yo le doy a San Antonio Ándale Que no siga de cabeza Sabroso Si me cumpliera una promesa Ritmo Venga con ritmo Venga con saón Bailaré Con un ramo de pincel Porque seguimos dando De qué hablar Con el cienso de copa Le unta Para el que mis saludos Se empuebla Lo van a escuchar En Querétaro Le prenderé Y todos van a copiar Somos los únicos y originales Que acaban de llegar A los niños Interactivos Para el cubis Pedro Fidel Desde el barrio del ojo Agua en Villa El progreso Le prenderé Toda la gente de Querétaro Señores Velas de colores Vámonos Para no sufrir Vamos a bailar mal de amores De amores Ya lo digo usted Sabroso Sabroso es El sabor De la tinta Música 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 Vámonos Vámonos a bailar El sabor De la cumbia mexicana Sabroso Sabroso Oye mujer Me tienes abandonado Vámonos a bailar Con el internacional Me tienes abandonado Chévere Qué chévere Qué chévere Oye hechizado Chévere Qué chévere Qué chévere Para el sonido Superyogui Amorado Toda la gente de Querétaro Señores Vámonos a buscar El apoyo de un santo Porque no es cistería Ni pedatería Son los niños y trajitos La pura chico de nido Para el cubis Pedro y el pidente A saludarles de los jóvenes Miña Toda la gente de Querétaro Si Me reconsolví de la lucha Para todos los budas La malina de libertad Para el Rory El Rory Este Rory Vámonos a bailar mal de amores Sabroso Eso Vámonos a bailar mal de amores Le venderé Ahí está para las de Grecia Omar Para las de Colón Para la sabrosura solidera Para Yere Para no Y me ane Todas las mangas de monedas Para mi cardán el Goofy Vámonos Y la chica cumbiamera La chica sin control Ahora le broma el sabón Se va Con el paso de la salada Vámonos a bailar mal de amores La chica de la salada La chica de la salada Damas y caballos Amigos nuestros No les decimos a Dios Sino que hasta la próxima señores Esa fue una base de menos Una emisión más Larra con la puebla Damas y caballeros amigos nuestros Los dejamos en buenas manos Mi compadre es la gente de Sonido Mister Audio Nosotros nos vemos El próximo miércoles de 3 a 4 En lo que es La segunda casa de Sonido Galaxia En lo que es nada más de menos La segunda casa de Sonido Galaxia Junior La Racon La Puebla Damas y caballeros hasta la próxima señores Y que Dios Él los bendiga a todos y cada uno de ustedes hoy Sonido Galaxia La Rcession Y que Dios Villiga a todos y cada uno de ustedes Pero no se nos reciende No se reciende La R Sinn Gracias por ver el video.